Amigos, amigas, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en cualquier lugar del mundo en que se encuentren los cantores del pueblo, Terno y Henry, con música ecuatoriana. Y hoy tenemos un malvacito como es la María Chunchú, de los Andes de Pillar, música pillareña. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.